¿Sí? Hola, buenos días, Vanessa. Mira, soy Alberto Mosquechina, la llamada aquí del hotel. Sí, dime. Esto es porque, bueno, hemos hecho inventario, es decir, estuvieron ustedes alojados el sábado 30. Sí. Y hay una serie de desperfectos que no comunicaron. ¿El qué? Una bombilla rota, el secador, se ve que lo quemaron, falta un cenicero, se ha bloqueado la caja fuerte, faltan bebidas del minibar. No teníamos nada en la nevera, ¿eh? Estas cosas pueden pasar, pero lo normal es comunicarlo. ¿Y tenemos que haber roto la bombilla nosotros porque no hemos tocado la luz? Por supuesto, porque hay un servicio de habitaciones que pasa incidencias cada vez que arregla una habitación. Yo soy peluquera, ¿vale? Qué casualidad. Y cuando se meque, no es ninguna casualidad. No, no, digo que qué casualidad, que es peluquera y usted ahora me está hablando, me va a dar clases a mí de cómo funciona el secador. Le estoy diciendo que el secador me parece correcto porque si lo he gastado y dice que se ha quemado, pues no lo sé. A mí no me salió humo ni explotó. Y el secador funcionaba. Sí, pero escúcheme, tú lo has dicho, usted lo has dicho, no explota, pero no explota. Perdona, el secador con la tapa de atrás. Vaya, usted va a dar lecciones. Te doy lecciones porque justamente de esto entiendo. De tal pelo, pero no de un secador, de una cosa electrónica. Perdona, perdona. Yo sé lo que he tocado y lo que no he dejado de tocar. O sea que no me puede decir que en el minibar faltan cosas porque no tenía ni agua. Hombre, bebieron whisky, Coca-Cola, si es que... Y a mí, así me claro suyo. ¿Cómo voy a beber whisky, Coca-Cola, etcétera? Porque no había nada de eso en la nevera. Se lo fundieron ustedes, es lo único que le... Oiga, tenga un poco de educación, ¿eh? Pero, y tanto que tengo educación. Tenga educación, lo típico de las peluqueras. ¿Sí? A mí me da igual, esto yo lo paso a la Guardia Civil y ustedes ya se ponen. Yo le estoy diciendo que lo del secador, vale, pues puede ser. Luego... Ya van saliendo las cosas. No, no. Ya van saliendo, ya van saliendo. Pero si le estoy diciendo que lo del secador puede ser... Es que si hubieran tenido cámaras de vídeo lo hubieran visto. Entonces sí que habría quedado usted en evidencia. Pues mira, pues hubiera quedado en evidencia en lo del secador. En lo de la bombilla, en lo del rayajo en el mueble que han hecho, ¿eh? Pero como voy a hacer un rayajo en el mueble si no estuvimos casi de tiempo en la habitación. Yo que sé, a lo mejor le cogió su marido y le han potró contra el mueble, yo que sé. Se puede asegurar que si hacemos cosas no es tan salvaje. Usted de cortar de pelos me podrá usted dar muchas lecciones, pero de esto no. Yo no estoy poniendo en duda su oficio. Y usted está diciendo todo el rato que las peluqueras, las peluqueras, las peluqueras. ¿Usted se piensa que aquí somos tontos? El que me está tratando de los tontos asusta a mí. Vale, te estoy diciendo que en el minibar yo no tenía bebida, que no tengo por qué para... Chica, dígame cuánto es. Vale. Yo tengo educación y no le sirvo a nadie el oído. ¿Cómo? Que me diga lo que es. 195 euros, ya se lo he dicho. Dígame dónde le tengo que cargar y yo le cargaré. ¿Quién tengo que cargar yo ahora? Que me diga dónde tengo que hacer el ingreso. Que no me sirve, oiga, que tenga educación. Oiga, yo no estoy silbando. No, está silbando el vecino de al lado. ¿Quiere que se lo cargue yo? No, le estoy diciendo que me diga dónde lo tengo que cargar. ¿Lo tiene usted que cargar en... Anda ya, de los 40 principales. Me voy a cagar. Y que lo escuche toda España, que si está en Bernardino. ¿Y eso de quién ha sido? Madre mía. Espera, que te pase con él. ¡Apo, y sí que he salido, parda! Que te amo, que te amo. Que me amas, me vas a... Madre mía, qué capullo que eres. ¿Cómo me haces esas cosas?